¿Qué es eso? ¡Una carta! ¡Ah! Es un cuestionario. Aquí dice mi nombre es... Elba. También podría decir que mi nombre es Venezuela. El país donde nací. Un país de gente divertida, feliz, intensa, tropical, gozona. Ese país se llama Venezuela. Soy actriz y por 40 años, los años de carrera que tengo, he tenido el honor de estar en los zapatos de muchos personajes. Recuerdo con orgullo... ¡Ay! Aquí dice el personaje de... Es que recuerdo tantos. Podría decir que recuerdo con orgullo tantos personajes a través de los cuales aprendí tantas cosas porque el personaje me regala una vida ajena que yo no hubiese vivido nunca en mi vida normal. Mi vida normal es simple, muy simple. Así que todos los personajes me han enseñado momentos de decepción y además he hecho una familia adquirida deliciosa. Todos los hijos de las novelas son mis hijos. Me siguen llamando mamar. Me sigo dando la bendición. Hoy vivo en otras fronteras. Algunos dicen que lejos de casa, pero yo creo que nunca se está lejos de lo que uno es. Y yo sigo siendo Venezuela. Yo creo profundamente que donde quiera que haya un venezolano, está Venezuela. Porque está este corazón venezolano. Ahí, en cualquier lugar del mundo, estamos expandiendo nuestro espíritu, nuestra alma, que es tan linda. A los que están en mi país, les digo que los amo, los apoyo y que tengan fe. Y a los que trabajan en otros lugares del mundo, les deseo paciencia. La paciencia es la ciencia de la paz. Y obviamente cuando salimos de nuestro lugar de confort, de nuestra zona de comodidad, que es lo que nos ocurre a los inmigrantes, se nos presentan muchos desafíos. Pero tengan paciencia, respiren con paciencia y salivita. No voy a decir lo demás, no se preocupen. Les deseo que se ríen mucho. La risa es súper sanadora. Uno no ve las bendiciones ocultas. Todo lo que estás aprendiendo de otra cultura, de otro país, a aportar todo lo que necesita nuestro país. En Venezuela echamos la bendición. Y Dios me los bendiga. Donde quiera que haya un venezolano, está la bendición de Venezuela. Así que un abrazo apurruñado desde EBTB. Tu canal de información.